Detrás de la asociación vecinal que convocó la marcha había varios grupos neonazis. La puesta en escena, la simbología, hay un auge de los grupos neonazis. Permiten todo tipo de ataque e insulto a España. No son más, pero se les ve más. ¡Llamáis a vuestra patria! ¡Fachas! Están legitimando, blanqueando y normalizando esos discursos de odio. Irrumpimos en un acto de deslealtad, de traición a la patria. Esta es una acción más de estos grupos neonazis. El odio frente a la convivencia y preocupa que estén ganando terreno. ¡Suscríbete al canal! Porque su ordenador ha explotado y ha habido que arreglarlo desde cero. Y ha sido bastante problemático. Hemos tardado bastante más de lo que esperábamos. Llevamos prácticamente dos horas intentando solucionarlo. Y teníamos ya la firme voluntad de que no cancelar este programa. Porque las últimas semanas, último mes y pico, también hemos tenido que cerrar o cambiar de horario varios programas por cosas que han ido pasando. Y esta vez ha sido no. Otra vez no. Y es la idea de que todo este mes de julio van a haber programas a la misma hora. Porque, vamos, no habíamos tenido tantos problemas desde nunca. Desde que empezamos. Bueno, se han coincidido dos astros. Y vamos a poner de nuestro lado para que no vuelva a ocurrir. Y nada, pues una vez dicho esto, un saludo a todos y a todas. Gracias por haber esperado. Gracias por haber sido pacientes. La verdad es que hoy tenemos un programa en ebullición, ¿no? Con todo lo que ha estado pasando estas semanas. Todo lo que nos han traído los pactos con la ultraderecha. Todas estas cosas que ya avisábamos, ¿no? Que irían ocurriendo y que se están precipitando. Porque la verdad es que Vox va a por todas. Hemos visto que su estrategia no está siendo disimular. Tienen claros cuáles son sus enemigos, sus rivales. Y desde luego van a utilizar el poder que tienen de manos del Partido Popular. Por supuesto, para conseguir sus objetivos. Granciano, te has suscrito con Prime. Muchas gracias. Gracias por ayudarnos a seguir adelante. Y nada, así en la primera sección que hemos denominado Ultracensura, ¿no? Del foco. Lo que vamos a hablar un poco es de todas las censuras culturales y teatrales. Que han estado ocurriendo estas últimas semanas. Y que hemos visto como Vox tiene muy claro, ¿no? Su objetivo de la guerra cultural. Pero como vamos a ver, no es solamente una cosa de Vox. Sino que el Partido Popular, ¿no? Que va de derecha, democrática y avanzada tal. Pues resulta que no es tal cosa. Y no solo está apoyando a Vox en estas cosas. Sino que además está ejerciendo la censura en algunos de sus municipios. En la segunda sección, actualidad. Vamos a hablar de lo que ha estado ocurriendo con la extrema derecha. En especial poniendo el foco en España. Ya que como os imaginaréis, pues hay de todo para contar. Y en la última sección, desmontando a ultraderecha, Adrián nos va a traer unos vídeos, unos tweets. Un discurso que demuestre un poco este discurso reaccionario. Y que desmontaremos en directo. Una vez dicho esto, vamos a pasar ya a la primera sección del foco. Hace unas semanas os trajimos a un colaborador, a un redactor del descubierto. Que os gustó bastante, José Miguel Gandara. Y esta semana hemos decidido también repetir con otro de nuestros colaboradores. Unas personas cercanas y además que es también bastante activo en Twitter. Él es activista, es politólogo. Hablamos de Denis Also Moreno, redactor del descubierto. ¿Qué tal, Denis? Pues bueno, nada. Denis es uno de nuestros colaboradores. La verdad es que hace artículos bastante interesantes. Así como José Miguel Gandara, que efectivamente es una persona muy culta. Como comentas, Macarena. Hace sobre todo artículos de índole histórica. Denis suele hacerlos más en clave actual. Y en muchos casos en clave electoral. Pues nada, queríamos primero que nada que te presentases un poco. Digo, Denis, la verdad es que está siendo un gran apoyo. Para ir a parte de nuestro colectivo del descubierto. Y queríamos que te presentases, Denis, para la gente. Bueno, pues yo soy politólogo. Estoy teniendo las ciencias políticas. Pero de hecho es que he trabajado en política. Porque al final es como es España. Que la carrera no determina tanto como a la hora de buscar trabajo. Pero eso, sí, en general he estado haciendo activismo más en la sombra. En mis primeros años y tal. Este activismo un poco precipitado que surgió con el 15M. De los centros sociales ocupados y tal. Y de este tipo de cosas que se hacían antes. De ir de ciudad a ciudad haciendo caravanas solidarias y todo esto. Y bueno, que antes, como al final hay que comer y todo eso. Pues sí que me he centrado más en el tema del análisis electoral. Estoy haciendo ahí mis cositas. Estamos intentando montar una empresa con gente que también ha estado por aquí. Como Cecilio Osteve, que es un gran colega mío de aquí de Orihuela. Y bueno, eso en general, pues un poco eso. El activismo, la militancia. Y antes, bueno, publicaba en un periódico en valenciano que se llama La Beu. Tuve algunos problemas y tal con la línea editorial. Y acabé aquí, pero porque ya en La Beu me había olvidado totalmente del tema de los artículos de opinión. Y me estaba centrando sobre todo en la ola reaccionaria que yo creo que al descubierto. Es el primer medio que yo vi que dijo, hay que centrar el poco en esto porque nos viene de cara. Y ahora es cuando toda la sociedad se ha dado cuenta que nos viene de cara. Es una opinión nada señalada e imparcial de una persona de gente externa. Efectivamente. A ver, no, pero joder. Yo ya estaneaba un poco esto antes de entrar. Yo estaba ahí. Es la broma, hombre. Lo recuerdo, lo recuerdo. Pues nada, sí, realmente has puesto en el clavo, ¿no? Que a veces hacemos mucho activismo, pero al final hay que comer en algún momento. Es una cosa que... Bueno, bueno. Pero bueno. Exacto. Pues bueno, una vez dicho esto y en esta breve presentación, yo creo que vamos a hablar un poquito del tema de la censura que hemos visto. El discursito de la cultura de la cancelación y cómo se está cayendo a esta gente. Porque, como ya sabéis, todos y todas, nada, hace unas semanas, pues bueno, Pepe y Vox tuvieron un gran éxito en las elecciones locales. Exactamente, fue más bien un éxito del Partido Popular, aunque es verdad que Vox subió en muchas localidades. Pues bueno, fue el Partido Popular el que capitalizó, ¿no? Ese descontento y esa subida. En este sentido, ahora tenemos las elecciones generales. Podía esperarse, pues bueno, una actitud por parte quizás de ellos más cautas, ¿no? Sabiendo sobre todo que se encontraban en una ola ganadora. Pero muy difícil, muy al revés que eso, ¿no? Bastante al revés que esto. Lo que hemos visto es que han ido desde el principio, ¿no? Anteponiendo su guerra cultural, es decir, destrozar todo lo que no le gusta, ¿no? Todo lo que considera valores progresistas. Hemos visto que ha puesto el foco en las personas LGTB, que son uno de los temas, ¿no? Y otro de los temas, sorprendentemente, ha sido empezar a censurar y cancelar obras, ¿vale? Tanto culturales como audiovisuales, en los sitios donde tiene poder, ¿no? Un tema gravísimo, en mi opinión, que demuestra para aquí, está aquí la derecha y la extrema derecha, ¿no? Pero también hay que recordar aquí el papel de la derecha porque esto no sería posible sin el papel del Partido Popular, que históricamente también ha hecho eso. Por ejemplo, aquí en el País Valenciá, censurar eternamente a grupos musicales de izquierdas, ¿no? Ha sido algo típico, ¿no? Habían grupos que estaban vetados y que sabían que no iban a actuar en la mayoría de municipios ni en la ciudad de Valencia, ni en temas autonómicos. Entonces, tampoco nos tiene que pillar tan de sorpresa, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros, este tema. Pues yo justo había apuntado eso también. O sea, uno de los apuntes que había tomado para hablar del tema era recordar Rita Barberá como el eterno azote de los grupos de la cultura valenciana que hizo que surgiese la granja de Burchasot, ¿no? Que en Burchasot gobernaba... Además, ¿eras de Burchasot que...? Pues en la granja de Burchasot, cuando estaba Rita Barberá, hay todos los grupos de música alternativa que estaban triunfando en todo el mundo porque estaba vetada la ciudad para gente como los chicos del maíz, las cosas sordas, tenka... O sea, y eso era con el PP, no era con Vox todavía. Efectivamente, efectivamente. Sí, 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 totalmente. Entonces, esto, pues bueno, hasta cierto punto no tendría que pillarnos tan de sorpresa. Pero la verdad es que lo que está pasando está siendo bastante exagerado. Yo no sé si os vienen a la cabeza un poco los casos que han habido, ¿no? De censura, a los que vamos a echarles un vistazo ahora mismo. No sé si el público más o menos lo sabe, ¿no? No sé si los habéis comentado o habéis leído artículos ya sobre el tema. Efectivamente, y Mik Mik, ¿no? Aquí habla un poco del caso de Lope de la censura a la obra de Lope de Vega. La villana de Getafe. La verdad es que la mayoría de estos casos, efectivamente, como comenta Mel, son obras de teatro. Efectivamente. No todos, ¿eh? Porque, por ejemplo, uno de los más famosos ha sido expresamente la obra de Bully Gear. Entonces, pues bueno, si queréis, vamos un poco por el principio, ¿no? De qué ha pasado eso, qué ha pasado. Pues bueno, la verdad es que estos casos han sido bastante llamativos. Posiblemente uno de los más mediáticos ha sido la censura de la obra de Lope de Vega, ¿no? Que la verdad es que esto ha sido bastante increíble, ¿vale? Recordemos que esta obra tuvo una falsa polémica. Y digo falsa porque es que no tiene ningún sentido, ¿vale? O sea, hay que ser muy facha para que la guía te preocupe. Es una película donde el protagonista tiene dos madres. Y hay un beso de las dos madres, un beso tierno, que dura aproximadamente un segundo. Si pestañeas te lo pierdes. No dura más. Pues ahí, por supuesto, hubo toda una campaña de cancelación y censura por parte de la derecha, ¿vale? En especial de la extrema derecha de redes, ¿vale? Y países pidiendo que se cancelase, película que nos estrenó en muchos sitios de Oriente Medio, sitios en diversos países. O sea, toda una actuación de censura. La verdad es que aquí esperábamos que no nos llegase, pero ya sabemos cómo funcionó lo de la extrema derecha de Chile en España. Acaban llegando estas cosas al tiempo, ¿no? Pues esto exactamente ha pasado en Santa Cruz de Bezana, en Cantabria, ¿vale? Allí ahí está el gobierno que está gobernado por Partido Popular y Vox, ¿vale? Estaba programada la película Lightyear para verano. ¿Y qué pasó? Pues bueno, de repente se eliminó la programación, ¿vale? Allí manda Carmen Pérez Tejedor, una alcaldesa del Partido Popular bastante polémica. Que claro, junto a esto, pues otra cosa que hizo esta mujer fue retirar la bandera en el estereo, ¿vale? O sea, estaba en desacuerdo. También otras cosas que ha hecho enseguida es subirse el sueldo. ¿Ves? Se ha subido también un vuelo rapidito. ¿Vale? Hemos visto que han hecho dos cosas. Prohibir cosas LGTB, bueno, tres. Prohibir cosas LGTB, censurar cosas que no les gustan y subirse el sueldo. Han sido... También lo de Virginia Woolf, ¿no? Había algo de Virginia Woolf que también ha censurado. Efectivamente. Creo que era una obra en representación de un libro de Virginia Woolf o algo así. Exacto, era la obra Orlando, ¿vale? La obra Orlando de Virginia Woolf, ¿vale? Una obra muy antigua, ¿vale? Como os podéis imaginar. Sobre todo que además, pues bueno, recalcaba un poco el papel de la mujer, ¿no? En la obra. ¿Y qué pasó? Pues nada, que ha habido un veto ideológico, ¿no? Al equipo. Exactamente esta obra estaba organizada por Teatro de Fondo, ¿vale? Una obra además, una adaptación que ha sido nominada a los Premios Max 2019 como Mejor Adaptación. Ganadora del 21 Fertamen para Directoras de Escena Ciudad de Torrejón de Ardoz. Ganadora del Premio Berlanga como espectáculo revelación 2020. Y ganadora del Premio a Mejor Dirección en el 40 Festival Vegas Bach, ¿vale? Es decir, una obra que ya tenía todo un recorrido, ¿no? ¿Qué pasó con esta obra? Pues bueno, la compañía, por cierto, dirigida por Pablo Huete, director al que le mandamos. Y... Pues de repente le comunica a alguien del ayuntamiento que se había cancelado la función, ¿vale? Por decisión del equipo de gobierno. Y ya está. Entonces, ¿qué pasó? Se cancela por esto. Le cierro de nada a un técnico de ayuntamiento. Y claro. Juan Frank, una cosa. Mira a ver si tienes el micromal... Perdona que te interrumpa. Mira a ver si tienes el micromal conectado o algo. Porque a ratos es como que te vas. Sí. Es como que... ¿Sabes? Es como una relación tóxica, ¿sabes? Que no terminas de estar en todo. Es que tiene mitad de mala conexión del cableado. Sí, es que va con el... Vale, ahora te oigo bien. Si es que va con el... Déjalo levitando. A ver, ahora. Hola, hola, hola. Perfecto. Retoma. Vale. Y eso. Y entonces, claro. Una vez sale el pastel, ¿no? La escena. Es decir, se revela esto. Pues ya dicen... No, es que es un tema... Que era un tema económico. Un tema técnico. Cuando a esta compañía no le dijeron nada. Inicialmente, ligeramente simplemente intentaron cancelar. Vale. Esto es simplemente un ejercicio de censura. Por parte del municipio de Valdemorillo. Por cierto que no lo he dicho. Y de su concejala. La concejala, además de cultura, es de Vox. Victoria Amparo Gil Movellán. Que ha decidido censurar esta obra. Porque no le gusta. Porque no lo encuentra apropiado para sus valores ideológicos. Porque esta gente va exactamente así. Es decir, porque no encuentra apropiado para sus valores ideológicos. Tendrá cargar. Dime. Sí, entonces el PP lo hacía así. Cuando el PP antes de 2015 lo hacía así. Censuraba. Muchas veces censuraba la cara cuando sabía que no le iba a costar. Y cuando era un grupo así más famoso, como los chicos del maíz. Siempre cimentaba un motivo técnico. Nunca decía, esto es una censura ideológica. Y aquí puede que se complementen muy bien Vox y el PP. El PP de Vox te censura ideológicamente. Y el PP busca la excusa técnica que permita tu censura. Sí, es evidente. Vox a lo mejor se atreve a decirte lo que nos está atreviendo. Y el PP pues todo el rato escondiéndose. Antonio Belver nos dice. No es por el beso. Es que están en contra de todo lo que no sea familia heteropatriarcal. Sí, hombre, claro. Claro, el beso es lo final. La normalización de un modelo de familia que cada vez es más común. Y que a ellos no les da la gana de aceptar. Porque están contra él. Porque están contra las personas LGTBI. Aquí la movida con esta censura que ha habido con lo de late year, por ejemplo. Que bueno, es evidente. Pero claro, aquí hay un discurso detrás. Que yo creo que es importante comentar. Que es como justicia. Claro, Vox y ya no Vox. El discurso ultraderechista por antonomasia. ¿Cuál está siendo constantemente? Pues que ellos defienden la libertad de expresión. Que se pueda decir todo. Que se pueda hacer todo. Claro, cuando ellos están en la oposición. Y cuando ellos están en una postura antigubernamental, antisistema, de rebeldía. Un poco asumiendo ese papel de que van contra lo establecido. Y no sé qué, no sé cuántos que sabemos que es mentira. Pero bueno, esa es su postura. Evidentemente se pueden hablar de la censura de la dictadura de lo políticamente correcto. Que es que la censura, es que no nos dejan decir lo que sea. Que al final no es más que quejarse. Porque ya no que no se les deje decir chistes racistas. O hacer referencias homófobas, etc. Que sí que se les deja. Tienen todos los altavoces del mundo. El problema es que hay una réplica fuerte y una contestación fuerte hacia eso. Que es una cosa que hemos criticado siempre. Que es como, a ver, si tú tienes libertad para hacer un comentario homófobo. O hacer un chiste homófobo. Yo tengo libertad para opinar que me parece una puta mierda de comentario. O no. ¿Vale? Esa es la historia. Es eso de lo que se han estado quejando, ¿no? Y de hecho, Elon Musk, cuando compra Twitter, su premisa es esa. ¿No? De para que aquí haya libertad y cada uno pueda decir lo que quiera. Y no sé qué, no sé cuántos. En cuanto tienen el poder. Elon Musk ahora dice que poner la palabra cis va a ser considerado insulto. Vale, una de las primeras cosas que ha hecho. De repente empiezan a... Estos casos de censura, que ahora los iremos enumerando, como el tema de lo de Late Year o de la película esta, que dices, ¿por qué esa? O sea, hay que decir, besos y representaciones homosexuales. Hay en muchas más películas que seguramente no están censurando. Pero, ¿por qué esa, no? La obra de Virginia Woolf, etc. ¿Cuál es el discurso? Pues que están corrigiendo una suerte de inclusión forzada, ¿no? De que nos están metiendo esto por los ojos y lo que estamos haciendo, lo woke, ¿no? La agenda woke, el discurso woke. O la mierda esta woke, que no es más que un hombre de paja que se han inventado, que oculta una conspiranoía brutal. Y lo que están haciendo no es censurar, sino corregir lo que el... Bueno, pues vemos, hay 200.000 nombres. Se ha llamado marxismo cultural, se ha llamado agenda progre, se ha llamado discurso woke, y ahora se llama agenda 2030, lo bigay. Al final es un gigantesco hombre de paja que oculta detrás una teoría de la conspiración de que, por algún motivo que nadie entiende no se ha dado bien, hay una suerte de gente oculta, poderosa, progresista, que con la excusa de la defensa de los derechos humanos quiere imponer una dictadura comunista global. Y nos reiríamos mucho, pero es que esta gente se lo cree. O sea, yo he estado discutiendo estos días con personas LGTB que apoyan a Vox, abiertamente en Twitter. Y de verdad se lo creen, de verdad se creen que esta serie de leyes, esta serie de normas, esta serie de cuestiones, son privilegios que no valen para nada y que atentan contra la igualdad. Y que, por lo tanto, bueno, esto no es censurar, esto es simplemente quitar la política, quitar el discurso izquierdista del cine. Y dices, ¿qué política ha habido toda la puta vida? En videojuegos, en el arte, en la cultura. De un lado y de otro. ¿Vale? De un lado y de otro. Y nadie se ha quejado, pues sí, lo hemos criticado, tal, no sé qué. Pero esta relación que hace la extrema derecha con una supuesta conspiración. O sea, es que es ridículo. Es que hay páginas web, esto ya lo he comentado otra vez en otros directos. Hay páginas web donde tú puntúas el nivel de wokeismo de los videojuegos. Hay cosas ridículas como el último Tekken. Es que, de verdad, es que el Tekken, para quien no lo sepa, es un juego de lucha. Es que es ridículo. Es ridículo cuando al final, punto uno, la representación, o sea, las obras cultuales al final es una representación de los tiempos en los que vives. Si las cosas avanzan, es normal que haya ese tipo de representaciones. Segundo, muchas veces no es una conspiración. Es una cuestión de puro marketing. Hay veces que una empresa quiere vender, sabe que una cosa está de moda y la representa. Ok, perfecto, pero no es ningún tipo de conspiración. Y tercero, las personas LGTB siguen estando infrarrepresentadas. Entonces, es que es ridículo. Pero, con todo eso, justifican todos estos casos de pura censura que estamos viendo. Y que hay que denunciar como una contradicción. Igual que el tema de subirse los salarios. No se supone que iban a acabar con el gasto político y con los chiringuitos. Con el desprifarro político. Con el desprifarro político. Joder, lo primero que están haciendo, es decir, tenemos a Kitsch, alcalde de Cádiz, durante ocho años. Que no solo se redujo el sueldo, sino que todo lo que subía de más de tres veces el salario mínimo, es decir, todo lo que subía de más de 1.800 euros, lo ha donado a obras sociales. Comprobadísimo. Y lo primero que ha hecho el nuevo alcalde de Cádiz, del PP, ha sido subírselo a, no sé, 80.000 euros anuales, no me recuerdo la cifra. Pues, hombre, luego, no es que todos son iguales. A ver, una mierda que llueve. Una mierda que llueve. Pero, esa contradicción, esa aparente contradicción, parece que no importa. Pues la van a tener hasta en la sopa. Hasta en la puta sopa. Ahora quiero ver a todos esos youtubers de derechas, o de extrema derecha, a todos los fachatubers, criticando el desprifarro político de Vox. A que no ves a ninguno. No solo eso, sino también hablando de la cultura de la cancelación. Claro. Es decir, o sea, en el caso de España, las únicas cancelaciones que hemos, que se han cancelado publicidades, han cancelado tal, han sido por parte de la derecha. Es que tiene mucho cojones. O sea, os acordáis del anuncio de Burger King, que hacía una broma con las hamburguesas y Jesucristo y la Iglesia Católica, hicieron una campaña de boicot y consiguieron que la retirasen. Vale. El corte inglés hizo un anuncio LGTB que boicoteaste o ir y consiguieron que lo quitasen. Las únicas cosas que se han tenido que cancelar en este país. Vale. Y ahora, después de estar años cancelando, hablando de la cultura de la cancelación, que yo particularmente digo que es mentira. ¿Por qué? La cancelación solo existe. La única cancelación que puede existir es si la empresa te cancela. Esa es la única manera en la que te cargas a alguien. Porque estamos viendo cómo la cancelación resulta que todos los que la denuncian tienen cientos de miles de seguidores y están a día de hoy saliendo en su canal, saliendo en periódicos, compartiendo espacios. O sea, lo que ellos te piden a ti es que no les respondas. Es decir, sus payasadas y sus barbaridades. ¿Vale? Y ahora nada más tocan poder empiezan directamente a cargarse obras. Yo particularmente, Adrián, aunque tienes razón en lo que has dicho, aquí es que no está usando ni ese argumentario. Aquí están hablando todas las cosas técnicas, ¿no? Es por un motivo técnico económico porque no tienen huevos a salir y decir me cargo esta obra porque estoy en contra. Porque claro, llevas no sé cuántos años hablando de libertad y de cultura de la cancelación y es que no han pasado dos semanas desde que se han formado los ayuntamientos y estás censurando todas las obras que puedes. Si es que este chiste, es decir, es que esto es de broma. Y esto hay que recordarlo más, el discurso este de la libertad es mentira. O sea, la derecha no defiende la libertad, defiende la libertad de los ricos y el que tiene dinero para hacerlo lo que dé a la gana, pero nunca va a defender la libertad social. ¿No? Y este discurso de la libertad ya sabíamos que nos traía. ¿Vale? O sea, es libertad para decir barbaridades, libertad para acabar con derechos sociales y ahora estamos viendo libertad para prohibir cosas que no me gustan y esto, a ver qué recordárselo. ¿Vale? Todo el rato. Totalmente de acuerdo. O sea, justo lo que acabas de decir, de hecho, voy a ser un poco malo, ¿vale? Para recordar también que ahora, hoy es Virginia Wall, Bud Lager y Lope de Vega por parte de Evox. Pero hace poquísimo era zona franca en Cataluña por parte del PSG. O sea, no quiero decirte la famosa cultura de la cancelación de las izquierdas que yo nunca la he visto, pero yo, por ejemplo, he vivido, en un periódico progresista tal cual explicado por el jefe de periódico por apoyar la ley trans en las redes sociales, ni siquiera en el periódico, porque en el periódico intentaba ir de puntillas porque ya había gente muy en contra de la ley trans. y eso es un poco el otro día hacía en Twitter Ester López Barceló hacía una reflexión en Twitter sobre que ya le estaba llegando el rumor de las editoriales de, oye, es que no vamos a publicar tu libro porque igual a los que vienen ahora a gobernar les molesta un poco. Y esa cultura de la cancelación es un poco broma llamarle cultura de la cancelación porque eso es un espantajo que se inventa a la derecha para decir que gente con el pelo azul les está oprimiendo culturalmente, pero cuando sí que tiene el dinero detrás y eres el que puede decidir qué libros se compran y qué libros se dejan de comprar, más que cultura de la cancelación es como se está llamando este programa censura directamente con ese nombre hay censura directa y censura indirecta y a ver, por ejemplo, todos estos años que se supone que ha estado gobernando la izquierda y que no se percibía tanto un cambio de ciclo pues Movistar Plus ha ido laminando su programación expulsando a Buenafuente salió lo que salió sobre que censuraban chistes a David Broncano muy blanquitos directamente gente de voz desde dentro y como que eso se aceptaba y se acababa integrando un discurso cada vez menos a la izquierda para intentar molestar cada vez menos a cierta gente o espacios en otros casos que han ido rebajando un poco el tono y han acabado pues incluso defendiendo ideas contrarias a las que han defendido al principio por ejemplo desde podcast de estas como Osteando el Chicle hasta espacios más antipolíticos que antes no estaban dejando entrar opiniones que ahora sí que se están dejando entrar y bueno o sea ya recordar pues todo lo que ha pasado estos años ¿no? con Hasel Baltonic en la cárcel la izquierda no haciendo nada para sacarle porque no tiene un partido político de raperos como podía ser en caso de los independentistas que tienen la suerte de tener diputados pero los raperos no tienen y por tanto sus Baltonic y Hasel si quieren en la cárcel la excepción vasca como en Euskadi había habido una censura brutal interrumpida durante toda la democracia o lo del Ferreras Reyes famoso este de que Ferreras se reúne con Villarejo y dice ah pues me he cargado a Monedero y ahora me voy a cargar a Iglesias con esta noticia falsa que tal es muy burdo pero vamos con ello todo eso o sea eso ha pasado y da como un mapa por ejemplo hay un informe ya con esto voy a intentar no acaparar hay un informe de State of Artist Freedom de 2020 que Neutral se lo intentó cargar en un artículo de esto de esto es verdad es mentira yo creo que no lo consiguió que España en 2020 no sé si ha cambiado mucho eso era el país con más artistas condenados con 14 artistas por encima de Irán Turquía Myanmar Egipto China Rusia Algeria o sea que aquí hay un problema hay un problema muy importante de calidad democrática que ya se hablaba antes pero se ha faltado un poco del discurso por esta misma deriva en la que se está intentando construir un como un nacionalismo cultural por así decirlo que a veces ni siquiera saca la bandera de España pero que se construye sobre el odio pues a las no monogamias a la WDGTBI a la evolución cultural en general a evidentemente a los indigenismos nacionalismos internos etcétera y se está intentando un poco resignificar esa hispanidad no tanto como desde el desde el el orgullo español que a veces también que los caras más estemos también sino sobre todo desde el espacio antipolítico o apolítico con los enemigos o sea no tan claro de yo soy un nacionalista español pero sí que la gente LGTBI fuera la gente no monógama fuera etcétera y eso es un poco lo que está permitiendo esto creo y lo que nosotros hemos permitido que nos vayan comiendo el terreno todos estos años efectivamente la verdad es que sí sobre todo porque yo creo que como la izquierda no tiene los medios de producción no tiene el capital pues bueno que las élites que vayan censurando poquito a poco aquí también lo hemos visto con los medios es decir que persona ha salido fuera del programa Ana Rosa vale le he cortado en la cabeza bueno si no me equivoco fue a Monedero no fue Antonio Maestro también el que no volvió a los dos a los dos verdad luego también cómo se censuró el programa cómo se quitó el programa de Jesús Cintora este otro programa ahora mismo no me acuerdo que estaban cuatro que también tuvo motivaciones políticas es decir aquí todo el rato se está dejando a torturianos que son que declaran que son de Vox que defienden ideas reaccionarias y se acaba con las voces progresistas en los medios de comunicación mira aquí tenemos a Petekama vale que es bueno pues ha venido a trolear en todos los medios Petekama Antena 3 y Tele 5 y hasta en TV se han cargado a toda la gente de izquierdas no se ha cargado a nadie de derechas a cero cero que estos son los medios a una persona Alfonso Rojo gracias a Dios que vosotros decís que son de izquierdas y todas las de la sexta vale un canal que reconoce que conspiró para acabar con Podemos ese es ese es el teórico canal de izquierdas ese es el teórico canal de izquierdas el que se ha reconocido todo como participó en una conspiración para acabar con Podemos porque claro el dueño de Antena 3 es gente muy rica muy de derechas y por eso la sexta se ha desplopado la audiencia gente de izquierdas ya de poco ya ve poco el tema luego has dicho censura como tenéis shows de drag queens en las escuelas públicas shows de drag queens en las escuelas públicas no hay no hay en ninguna escuela pública eso lo ha dicho de verdad si tú estás estás hablando de cuentacuentos drag queens sabes lo que es un cuentacuentos drag queens pues es una persona vestida de manera bastante graciosa de drag queens contando un cuento adaptado para un niño eso es por lo que la extrema derecha en medio mundo está cogiendo armas y que van a por tus hijos son cuentos cuentos infantiles es que hay cosas de diversidad eso es pero aquí no los shows de drag queens no sé pero que está diciendo show de drag queens bien además no 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 simplemente una corrección que Alfonso Rojo llegó a llamar gorda pero simplemente gorda a Aracolau en la sexta noche le dijeron corrígete corrígete le dieron varias oportunidades y lo sacaron de la sexta noche y le pusieron una columna en la razón del mismo dueño pero bueno es el único pero porque estaba llamó gorda repetidamente a la alcaldesa de Barcelona en el ejercicio del cargo le dijeron varias veces oye tío este nivel no además súper borracho de vino y lo mandaron a la razón poniéndole un salario bastante alto además ojalá ojalá show de drag queens a las escuelas que hay que que te diga te eran súper guapos te eran súper guapos pero no no sea que un hombre travestido pervierta a los valores ocientales ay dios mío totalmente porque de esto va la cosa no o sea es decir de esto va de que quieren que además esto es importante porque Vox intentando imponernos valores ultraconservadores que no son propios de España es decir España es un país bastante progresista vale y lo ha sido lo sigue siendo son los países que primero abrazó el matrimonio igualitario y esta gente y esto hay que decirlo más gracias a toda una red internacional que les mete billetes está aquí para imponer valores ultraconservadores en muchos casos aliados con países muy conservadores recordemos que Acteoira ha financiado a Vox a través de una red rusa ultraconservadora y aquí están imponiendo su mierda como si fueran valores de España que es mentira vale y en cada elección de hecho vemos como hasta la gente de derechas se les va es decir por ejemplo ha sido muy comentado el vídeo de Belén Esteban que Belén Esteban es una reconocida votante del Partido Popular diciendo que se plantea no votarles al PP porque ahí al PP sí que le gusta pero no quiere votar a Vox o sea tiene miedo de que entre Vox por el retroceso en derechos que eso significa es decir hasta Belén Esteban es un personaje de las élites que se relaciona con gente muy de derechas y tal está pensando en eso es decir esta es la realidad tal cual tal cual yo a mí me gustaría preguntarme qué se siente cuando se trata de imponer una serie de normas valores e ideas que supuestamente te transmite un ser imaginario del espacio a través de supuestamente un libro escrito hace dos mil años claro es algo que quizá deberíamos plantearnos de por qué me tienes que decir a mí cómo tengo que vivir es que luego hablan de censura o sea de libertad y de censura de la izquierda porque me tienes que decir a mí cómo tengo que vivir si es que al final lo que defendemos porque esto de qué va esto de qué va esto de qué va esto va de una parte muy heterogénea eso sí pero una parte que entiende que el ser español o el vivir en España o el pertenecer a un país que dota de una serie de valores y de una serie de identidad y de una serie de creencias en las cuales en cada ámbito de la sociedad hay un ideal que es lo que hay que seguir porque es lo moralmente o éticamente correcto que en este caso un país occidental como España sería pues una única nación o cultura un modelo familiar tradicional padre, madre hijos perro, hámster gato en todo caso como alternativa y depende de la raza supongo un modelo de relacionarse una religión o una creencia es decir para todo hay una cosa y el resto es libre de hacerlo pero si sufre algún tipo de discriminación o algún tipo de problema por pensar diferente es o bien porque está desviado o porque pervierte esa moralidad o porque amenaza con destruirlo o no merece ningún tipo de protección especial porque no es lo que se debería de hacer y cualquier intento de proteger esa diversidad es atentar contra esos valores y corre peligro y por lo tanto pues hay que dejarlo eso es hay que dejarlo de lado eso es lo que defiende una parte y la otra parte evidentemente también muy heterogénea vale con diversas sensibilidades lo que defiende es la diversidad si cada persona tiene la libertad de pensar ser y sentir como quiera y que estos valores o estas creencias que se han transmitido de generación en generación son arbitrarias son arbitrarias no obedecen a nada y se han sostenido únicamente o bien en la tradición o bien en la religión vale es decir si un hombre se enamora de otro hombre no tiene ningún absolutamente ningún problema en en que nos amparamos nosotros que somos los que defendemos esta parte en la ciencia si es que no tenemos historia en la ciencia en que se ampara la otra parte en la tradición en la religión y en poca cosa más lo que pasa que se intentan también amparar en argumentos pseudocientíficos se inventan conspiraciones bulos tergiversan datos en un intento de sostener algo que con el tiempo se ha demostrado insostenible por eso la sociedad con sus peros en muchos puntos ha ido avanzando y y cada generación aparece una nueva reacción que intenta de nuevo romper con esos consensos y al final lo que defendemos no es imponer nada a nadie no es censurar nada a nadie es intentar que haya justicia y que haya igualdad y que haya divertido y proteger la diversidad ya está si uno se siente hiper español y y y y es super nacionalista de España y le gusta la bandera es perfecto pues es que no hay ningún problema pero que eso no signifique imponer tu idea de nación o tu idea de país a mí que no ataque mi lengua propia que no ataque mi cultura que no ataque mi tradición y que se reconozca que hay otras maneras de entender el patriotismo y que hay otras maneras de entender el la configuración de un estado que no es la que tú que no es la que tú piensas y y eso es lo que parece que cuesta ¿no? lo que se vive como una imposición el tratar de corregir desigualdades o tratar de corregir situaciones de injusticia se vive como una imposición se vive como si fuera como si como si amenazaron su forma de vida sus privilegios su no sé su se ven a sí mismos como como las víctimas ¿no? esto lo hemos hablado otras veces como si por aprobar la ley del matrimonio igualitario fuéramos a obligar a todo el mundo a casarse con personas de su mismo sexo y no tiene nada que ver no tiene nada que ver porque piensan que de repente bueno todo va a cambiar se va a destruir todo y es un poco es un poco triste ese pensamiento es un poco triste porque al final en realidad quien tiene esas creencias se las cree tanto que de verdad lo vive como un ataque como una victimización también me recuerda mucho a una relación tóxica en la que tú le planteas a tu pareja un cambio en la relación porque hay algo que no te gusta y se lo toma como un ataque como si fuera algo personal y no es personal no es personal es que la convivencia es diversa y mientras y mientras haya diversidad no va a haber nunca una única manera de entender las cosas entonces ¿cuál es su única manera de poder de poder imponer esa idea? mediante el autoritarismo la dictadura la censura pero por supuesto disfrazado de libertadores como siempre como siempre Franco iba de libertador por la vida es decir Hitler también Mussolini también y esta es la misma historia exactamente la misma historia si es que es lo primero que han hecho hincharse en los bolsillos y empezar a censurar y llevan cuatro días cuatro días es que vamos por ahí dicen y yo a un indeciso por el 23J pero indecisos de que vamos a apuntar un partido vamos a votarle todos y luego ya le pegaremos de hostias pero vamos de verdad vamos a elegir un partido somos de izquierda no nos gusta ninguno vale no nos gusta ninguno no me parece una mierda pero vamos a votarle y luego ya le daremos caña vale luego ya decidiremos porque el mejor político de Vox va a ser muchísimo peor que el peor político de sumar o de Podemos esto es así a ese ya le pegaremos y es que no ha consultado la decisión no ha hecho primarias no se que uy que problemón no ha hecho primarias vaya con Vox no es el problema con Vox ese problema no lo va a tener va a poner para poner a un tolero de consejer de cultura y te lo vas a comer con patatas vale que no hay que ser críticos hay que ser críticos pero también saber es un poco broma todo esto pero que vamos a tomarnos en serio esto que es muy grave lo que nos puede pasar en este país si venís nada lo que dice que además a veces es como es como que nosotros mismos nos ponemos la zanja adelante por ejemplo porque en cuatro años si contamos con 2018-06 no se ha abolido o se ha modificado por lo menos la ley mordaza para poner un ejemplo ya no injuyas a la corona porque injuyas a la corona sí que viene en la constitución tal pero la ley mordaza ¿qué ha pasado ahí? ay es que por un participo electoral de tu lado de ay es que no la estás derrogando toda y te voto en contra y ay es que no la quiero derogar toda aunque me votes en contra pues están a la vuelta de la esquina que igual hay un gobierno de PP y Vox con la ley mordaza intacta para que la sigan ampliando a su gusto o sea no para que la vuelvan a poner sino para que ah la ley mordaza que dejamos aquí pues vamos a seguir poniendo de cositas y bueno precisamente por esa última reflexión que estaba haciendo o sea de el ay que no sé qué que soy especializo pues mira ley mordaza si vuelven estos vuelven con la misma mordaza que se dejaron si desde luego el trabajo se han dejado hecho ahora es que ha sido unas grandes excepciones que yo creo que que está claro por qué no se ha derogado ¿no? o por quién es ¿no? por qué partido practicismo yo creo que toda la izquierda en general es mi punto de vista o sea entiendo la postura de unos y de otros pero un tacticismo en todas las arenas básicamente sí bueno yo la verdad es que diría que el sol no lo haya derogado porque no lo haga gana realmente porque se pone también en contra ya está y aquí no se lo había dicho se deroga y se acaba el debate porque vamos todo todo hay que daría a derogarla sabes solamente que es eso entonces pero bueno la verdad es que una desgracia un poco ¿no? y el tema a mí lo que me sorprende es un poco pues bueno Adrián bastante razón ¿no? en cómo como has expresado la verdad es que es que esto acaba de empezar ¿vale? es decir que acaban de empezar y ya han empezado así es decir y no solamente con lo que hemos comentado ¿no? sino también una obra de Lope de Vega ¿no? que han censurado que dices hostias es que mira que cancelar la obra de Virginia Wall tiene su aquel ¿vale? que por cierto desde aquí saludar al ayuntamiento de Motril que se ha ofrecido a coger la obra para pues para actuar ¿no? como refugio ante esta la reaccionaria sobre todo ya han declarado un poco el tema de 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 servir para la gente que que a los artistas que queden censurados lo cual pues bueno es de agradecer ¿no? es de agradecer esta solidaridad o sea no tolerar que se censuren cosas y aquí pues bueno hagamos como que no ha pasado nada pero lo curioso es que ya no solamente están intentando imponer esta censura donde mandan sino que están intentando censurar cosas en sitios donde no mandan ¿no? porque esto es lo que esto es la guerra cultural pura ¿no? intentar cambiar los marcos ¿vale? pues una de las de las siguientes ha sido la obra que habéis comentado un poco al principio la villana de Getafe de Lope de Vega ¿vale? hablamos de una obra que es originalmente de 1613 ¿vale? es decir esto es lo que han intentado censurar ¿vale? es decir se les queda muy moderno muy moderno ¿vale? esta gente todo lo que sea todo lo que no sea pintar bisontes se le queda modernísimo ¿vale? entonces claro ¿qué ha pasado? pues han intentado censurarla han pedido que se censure ojo por perversión y desnudos ¿qué dices? pero es que el parante ya sabes claro dices no sé muy exagerado lo que nos puede lo que nos puede esperar con ellos ¿vale? y estas cosas pues te digo no sé es que se están se están medio tolerando y por suerte o sea bueno antes de esto también vimos una censura de este tipo hace no mucho ¿os acordáis? de Paco Becerra con su obra de Santa Teresa es decir fue exactamente lo mismo de un gobierno del PP con Vox se censuró su adaptación de Santa Teresa que nos enteramos de eso precisamente porque él quiso hacer ruido con el tema si hubiera decido callarse un poco la boca no se haremos enterado de nada y fue lo mismo él hizo una Santa Teresa muy moderna muy icónica una Santa Teresa que resultaba en la actualidad ¿y qué pasó? y pues claro era un personaje reivindicativo que se juntaba con los pares de la sociedad con voto de pobreza con tal claro todo lo contrario ¿no? de lo que es esta gente a día de hoy les puso la cara colorada y claro si yo sigo estando censurado pero al menos pudimos oír ¿no? todo lo que tenía que decirnos y ahora pues bueno estamos teniendo todo este montón de obras censuradas y de cosas que entendemos que salen entre el principio ¿no? porque claro van a censurar todo lo que no les guste ahora mismo y de cara al futuro lo que van a hacer con estas compañías es no dejarles actuar es decir van a poder imponer su censura estos años ¿no? esto es lo que nos jugamos con el tema de ah pues yo no voy a votar pues yo estoy enfadado ah pues yo que es muy humano es muy normal ¿vale? pero que lo que se nos viene no es ninguna tontería es decir la extrema derecha en el poder no es ninguna broma como llevamos advirtiendo mucho tiempo si además también me recuerda un poco esto a bueno el incidente que ha pasado con el policía este en Murcia con el concierto que hubo que bueno hay una performance de la cantante esta Rocío se llamaba no recuerdo el apellido ahora disculpadme creo eso exacto que bueno su performance se quita la camiseta y no lleva nada debajo ¿vale? se queda como 20 años haciéndolo 20 años y de repente un policía ese que de hecho bueno la que le ha caído gorda porque claro Rocío Saiz si lo estáis comentando por ahí por el chat a la policía le puede caer gorda porque no no están parados en nada ¿no? en plan que ese es otro otro tema ese es otro otro melón ¿no? el tema de los pechos de las mujeres y de como bueno pues según donde salgan y según como salgan el espacio conservador y ultraconservador lo ha probado o no lo aprueba que también es otro aquí mismo otra otra cuestión ¿no? de ahí la canción de Rigoberta ¿no? sí que bueno les hace mucha gracia a la gente de ultraderecha supongo que porque tenemos razón claro pero claro desde luego se está demostrando sí sí es como pero no no sé es algo que igual podemos seguir empezando a señalar estas contradicciones porque yo creo que a lo largo de todos los años que llevamos intentando desmontar a la extrema derecha e intentando combatir un poco su discurso confrontarlo desmontarlo yo creo que señalar las contradicciones yo creo que es de lo que más puede bueno es una de las cuestiones que más puede funcionar ya no tanto el dato el dato objetivo o el discurso relacional que yo creo que eso pues tiene el alcance que tiene que hay que hacerlo pero tiene alcance que tiene pero si señalan la contradicción de decir están defendiendo esto y cuando llegan a poder está pasando esto cuando lo hacían los otros lo denunciabas cuando lo hacen los tuyos no lo denuncias por lo tanto no tiene nada que ver con el tema por ejemplo a mi no parando de decirme ahora que van a ganar los otros si es que ganan ahora que van a ganar los otros se van a acabar los chiringuitos las paguitas no sé qué no sé cuántos tal se os va a acabar la pasta yo digo pero cuál es el problema aquí el problema es el problema son los chiringuitos o el dinero o las subvenciones o quién se lo lleva o sea porque si tú estás utilizando el discurso de los chiringuitos y de las redes clientelares porque lo que criticas es que el dinero se va para donde no te gusta en el momento en el que llegues a poder al poder y empieces a desviar ese dinero hacia tus propios chiringuitos ¿cómo lo vas a justificar? ¿cómo lo vas a justificar? porque eso ya está pasando lo hemos visto en Andalucía lo hemos visto en Castilla y León y vamos allá donde Vox ha estado no para de multiplicar el gasto político y vamos a empezar a ver cómo será dinero asociaciones entidades etcétera cercanas a ellos como ya está pasando con disenso de hecho el think tank relacionado con Vox y sin embargo esto pues los fachatubers o los medios afines no lo denuncian esto no son chiringuitos son que se entiendan entonces o como las ayudas que da Bayuso a gente con rentas altas eso no son eso no son paguitas eso son ayudas entonces claro aquí hay una contradicción muy clara que además no tiene tanto que ver con la ideología es una contradicción que podría hacer cualquier político tú prometes que vas a recortar el gasto en cuestiones políticas en sueldos o lo que sea y nada más llegar lo primero que haces es duplicar el sueldo bueno aunque quedamos y si va a ser así con todo es decir que son partidos que no merecen ningún tipo de consideración y ahora hablamos del PP bueno eso ya más que demostrado la corrupción etcétera hablamos de Vox que es una que es una maquinaria de marketing y de comunicación política están aquí para llenarse los bolsillos para conservar los privilegios y para y para retroceder el debate a la época de los bisontes como tú decías Juanfran y eso hay que señalarlo toda la gente dice no porque es que la libertad donde está aquí la libertad donde está que yo que no la veo que no la veo por ningún lado como decía hoy bueno lo dijo el otro día Isaac Parejo en el canal Infoblogger a ver si fueran homófobos pero que no lo son pero bueno si lo fueran a mí me daré igual porque me benefician a mí bueno entonces entonces no va de justicia de igualdad y de libertad entonces de lo que va es de interés particular y se enfada y se enfada porque se lo dices hombre dime dime si estoy siguiendo esta campaña de Abascal si te siguiendo esta campaña de Abascal me he fijado que pone mucho énfasis en vender el partido a las mujeres ahora mismo que está muy centrado o sea si veis su suite y su toda la comunicación política en redes sociales y televisión ahora mismo de Abascal está centrado en nosotros no somos el partido de la violencia machista como dicen porque somos los que queremos encarcelar a los que es un discurso populista porque lo cuento primero y después ahí está viendo yo creo que ahí está viendo que la brecha o sea que esa brecha existe claro está estimando que las mujeres no quieren votar un partido que va contra ellas directamente y se está inventando pues el tipo de relacionar el populismo punitivo con reducir la violencia sexual que es como pues no en los países con más con penas más fuertes para las violaciones y tal suelen haber las mismas o más violaciones que en otros países más pedagógicos pero eso pero eso a mí me parece de puta madre cuando la extrema derecha tiene que justificarse es porque le estamos ganando el relato si Vox tiene que dedicar tiempo y espacio en explicar que no son machistas y que no están en contra de la violencia machista y todo esto cuando tienen que rectificar y justificarse aunque luego la cagan en el proceso es porque ese marco lo estamos ganando ellos han intentado imponer el marco de volver a debatir si la violencia de género o la violencia machista existe o no y la sociedad ha dado una patada en la cara porque ese debate está superadísimo y hay una unanimidad incluso en la derecha sobre este problema que el PP lo lleva en el programa la defensa de la lucha contra la violencia de género que hay unidades de violencia de género y de violencia machista en todos los putos pueblos de España o en casi todos que hacen una labor que te cagas en mi pueblo los concejales de Vox no tienen cojones a enfrentarse a eso no tienen cojones no tienen ni puta idea de cómo funciona pero no tienen cojones entonces por lo tanto que se encarcen en esa pelea que se encarcen todo lo que quieran esa es una de las contradicciones que hay que señalar cada vez cada vez que haya un asesinato machista o haya una mujer con un problema de estos y vayan a un ayuntamiento donde gobierna Vox a ver qué pasa vamos a ver qué pasa porque es que estamos hablando de vidas humanas es que no es una cuestión de discurso hay gente que se muere que es asesinada cuando la izquierda o cuando la sociedad las fuerzas los medios cierran filas con un discurso la extrema derecha no tiene nada que hacer y se tiene que estar justificando y argumentando pues de puta madre que sentarse en eso que no le pote ni una puta mujer en este país que se están buscando pues así con todo en la parte de más en la parte de más de discurso porque es cómo está centrando esta campaña que va a ser una campaña muy de nosotros queremos meter a los violadores a los maltratadores en la cárcel en Estados Unidos hay pena de muerte en los estados del sur que es donde más violencia cultural contra las mujeres hay y es donde más pena de muerte hay contra violadores bueno sobre todo violadores con crímenes de sangre como asesinatos intentos de asesinato y tal y es donde más donde más reprimen a los violadores en muchos sitios del mundo es donde más violaciones siguen habiendo entonces ese discurso va a haber que confrontarlo porque quieren como que quieren ganar ese relato como yo creo que ven que las mujeres pueden ser muy importantes en estas elecciones el voto femenino de cara a que a que pox asusta porque es como es el partido que es el partido que va a votar tu ex marido que va a votar la persona que te maltrató pues fíjate yo creo que para posibilidad yo la verdad es que no no sé si comparto mucho yo tampoco lo comparto ese relato y te voy a decir porque es racional lo que tienes que vender es que nadie ha hecho más contra las agresiones sexuales que este gobierno nadie ha luchado más contra las violaciones y nadie ha perseguido más a los violadores a los agresores que las políticas feministas y que las políticas de izquierdas yo no entraría nunca cuando se habla de violaciones nadie piensa en reinserción nadie da igual que digas que no las penas progresivas la pena de muerte eso no convence a nadie lo que dependiente de la derecha en la extrema derecha es que son ellos los que persiguen a los violadores y la izquierda los que los perdona y es justo todo lo contrario porque a la extrema derecha solamente le importan los agresores sexuales cuando pueda atacar con ellos a la izquierda o cuando pueda atacar con ellos a los inmigrantes ya está vale que esta ley que ha aprobado este gobierno ha puesto el consentimiento en el medio y eso es lo que les jode que estaban un día hablando que si a partir de ahora que si a partir de ahora va a haber que firmar un contratito para poder tener relaciones sexuales vale han pasado de eso a decir que la izquierda va por ahí soltando violadores y es mentira es que están mintiendo es que están mintiendo es que esta ley esta ley dificulta esta ley ha eliminado el concepto de abuso y acoso sexual ahora es todo agresión sexual solamente que se aplican agravantes o atenuantes vale pero el problema es que han tirado más atrás y todo es que es el problema que si no que se hubiesen dejado por lo menos como estaba bueno pero esa es otra bueno sí esa es otra historia pero el discurso no podemos dejar que la extrema derecha se arroque que persiguen a los violadores no, claro, claro vamos a hacer un listado de toda la gente de Vox condenada por agresión sexual de toda la gente de Vox condenada por violencia machista vamos a ver, hombre vamos a ver lo que dijeron lo que dijo la gente de Vox ante casos como los de la manada de Pamplona no sé por aquí tenemos alguien que está mintiendo el consentimiento siempre ha sido prioritario mentís vosotros de lo que se quejan es que el hombre tenga que demostrar su inocencia el hombre no tiene que demostrar su inocencia estás aquí con el bulo con la mentira de que el hombre tiene que demostrar su inocencia porque se invierte la carga de prueba no no, no no hay inversión de la carga de prueba el consentimiento es lo que marca la ley que si tú no dices expresamente que sí entonces no es consentimiento ya está es muy simple simplísimo es así pues bueno no, no el tema que como pues nada si la verdad es que este es un tema un tema complejo pero por ejemplo con el tema del punitivismo vale la base también una cosa que decir es que no funciona es así de simple esto es una cosa que sí que hay que explicar creo yo y que hacer pedagogía un poco que es que en los países donde hay penas más grandes lo que hay es que se dispara la violencia ya está es decir el punitivismo no ha funcionado en ningún país todos los países que apuestan por un modelo que se basen castigar a la gente lo que tiene es una delincuencia desatada ¿por qué? porque no intentas rescatar a nadie y dos porque como por cualquier cosa te van a condenar no sé cuántos millones de años caen a perpetua directamente o muerte pues dices pues voy a hacer el cabra es lo que tenemos en Estados Unidos es decir es un país que castiga increíblemente la criminalidad y que tiene una tasa de criminalidad disparada de hecho claro que hay que recordar que bueno estos son argumentos racionales que sabemos que valen para lo que valen pero que yo creo que es un poco de pedagogía con ellos vale que lo de lo del castigar a la gente es algo muy antiguo o sea esos son los sistemas penitenciarios iniciales cuando era pues has robado pues te corto la mano dices y dices ¿por qué evolucionamos al sistema? de hecho el sistema europeo es muy moderno ¿no? en esto de vamos a intentar reintegrar al preso porque es lo único que funciona porque que tú cortes manos no hace que la gente deje de robar menos vale no sirve para nada y en todos los países que tienen sistemas muy muy brutales generalmente no vale para nada vale la única excepción es si puedes matar mucho vale claro esa es la única excepción posiblemente ¿no? si puedes empezar a pasar a todo el mundo por la quilla ¿no? pero claro es una democracia no puede permitírselo es decir si es una dictadura pues si puedes matar mucho y te va a dar igual pues oye a lo mejor puedes hacerlo quitando eso y el tema de las mujeres que has comentado antes Denise sí sí aquí el tema está en que Vox ha dado cuenta de que le votan muy pocas mujeres vale que es un partido en el que votan muchos hombres que es cierto vale además muchos hombres jóvenes eso es un auténtico problemón pero que por su parte repele totalmente a las mujeres ¿no? y a todas las edades no solamente a las jóvenes entonces claro el partido intenta solucionarlo por ahí pero yo creo que no va a poder solucionarlo porque una las mujeres no son tontas ni las personas LGTB es decir el argumentario este de no yo no es que no estoy contra los gays estoy contra los LGTBI no yo es que no estoy contra ese es un argumento para reforzar a tu público o sea la mayoría de gente que está en esos grupos te dice no no tú vas contra mí y lo estoy viendo clarísimo porque esto es muy curioso ¿no? es decir cualquier hombre heterosexual de estos de Vox dice no estamos sin derechos con leyes que no hacen nada con por una frase de de Irene Montero imagínate si podemos colgarse una lona gigante ¿no? echando a los hombres de otros cosas a la basura la que se armaría ¿no? claro es obvio que las personas LGTB ven ¿no? ven que esto claramente es ir a por ellas ir a destruirlas y por eso por suerte también tenemos que la mayoría de personas LGTB votan a la izquierda es una putada también lo malo que si tenemos a gente de a personas LGTB que votan al PP ¿sabes? y unas poquitas incluso a Vox ¿no? pero yo creo que las personas LGTB que votan a Vox por ejemplo que están atravesadas por sus intereses es decir generalmente por intereses de clase es decir riqueza posición social y otros casos pueden deberse intereses culturales ¿no? en plan de pues a mí serás gay pero te encantan los toros o dirás a Cataluña o serás ultra católico ¿no? y bueno oye chico todo es un problema ¿no? entonces el tema el tema es un poco ese y yo por suerte digo el tema de Vox yo creo que va a intentarlo va a intentar convencer de ciertas cosas pero es que es imposible porque su acción de gobierno va a ser tan claramente homófoba y tan claramente machista tan claramente anti mujeres y anti personas LGTB que luego por cierto también va luego los derechos de los trabajadores ¿no? que aquí se habla mucho de personas de mujeres y personas LGTBI pero eso es lo primero porque es lo más cultural pero los derechos de los trabajadores van después cualquier persona que tenga una ideología progresista es decir esto es como el poema este del primer video de los comunistas y yo no dije nada porque era comunista ¿no? es decir esto es paso a paso por ahí está diciendo un chico que por eso necesitamos el bipartidismo ya y dejarnos de tanta polarización es verdad pero la polarización viene de un sitio muy claro muy claro ¿vale? y el bipartidismo también tiene tendencia a polarizar es decir la mejor la mejor manera de evitar una polarización es que haya pluralidad política ¿vale? como la hay por ejemplo en los países nórdicos de Europa que hay 5, 6, 7, 8, 9, 10 partidos representados de manera más o menos equitativa ¿vale? es decir reduciendo las opciones políticas no acabas con la polarización lo que haces es concentrar el poder eso por un lado y luego también has dicho que porque un día después de estar con una chica esa tía se levanta rayada y se arrepiente dice que la ha violado y mínimo voy al calabozo un par de días eso es mentira ¿vale? pero es que además quiero decir tiene que haber para que se apliquen las medidas cautelares que por cierto no tiene nada tiene que ver con la ley de juzgamiento civil quiero recordar no tiene que ver con las propias leyes es decir si tú ahora de repente vas con un y vas todo loco a la policía y dices es que ese hombre que ha pasado por la calle me ha intentado matar con un cuchillo le pueden caer también medidas cautelares y le pueden meter a un calabozo es decir la probabilidad es muy parecida no tiene nada que ver con leyes progres ni historias en vinagre ¿vale? es que además tiene que haber para aplicar medidas cautelares tiene que haber una percepción de peligrosidad que además está demostradísimo que se aplican a la baja ha habido muchísimos casos de mujeres que denuncian una violencia machista una violencia de género en el seno de la pareja no se le aplican las medidas cautelares al supuesto agresor al presunto agresor y esa mujer ha acabado luego asesinado es decir porque no ha habido una percepción de peligrosidad cuando sí que la había ¿vale? es que además lo tienes que tener en cuenta que si una mujer acusa a una persona de violador a un hombre de violador pueden pasar si miente la mujer si miente en el peor de los casos el hombre pasa uno, dos o tres días como mucho en el calabozo lo pasa mal y ya está ¿vale? puede ir a juicio o lo que sea pero si no hay pruebas se demostrará que no ha pasado nada y punto ¿vale? pero ¿y si es cierto? si es cierto en el peor de los casos tenemos a una mujer violada y en peligro de muerte ¿vale? por lo tanto esto es lo mismo en cualquier agresión o acto violento prima proteger a la víctima ¿vale? y luego no sé cuántos casos pasan al año de mujeres que se levantan arrepentidas de haberse acostado con alguien y lo denuncian a la policía y como consecuencia acaba el hombre en el calabozo no sé cuántas veces pasa pero es que esa manera que tú dices de que se puede trampear la ley lo podemos hacer todos a mí se me puede ir mañana a la pinza arrepentirme de cualquier movida con cualquier sea en cualquier ámbito y llevar a la policía para joderle la vida lo puedes hacer con cualquiera en cualquier momento de cualquier manera pero ¿por qué te preocupa justamente el tema de la violación y el tema de las mujeres? dar una vuelta exacto exacto en la ley no pone no pone violaciones de hombres a mujeres ninguna ley de violencia sexual siempre se habla de sujetos con cualquier sexo cualquier género tal pero qué raro que siempre sea el es que las mujeres pueden utilizarlo contra los hombres y los hombres contra las mujeres porque te da tanto miedo lo que acaba de decir lo que acaba de decir Adri claro y además ¿cuál es el proceso lógico? es decir ¿cuál es la lógica de que tú tengas sexo con una persona voluntario con sentido y que al día siguiente esa persona te denuncie? o sea la gente se mueve por motivaciones ¿cuál es tu motivación? no hay ninguna paguita ¿eh? no la paguita para sexo ¿no? es decir sí para para víctimas te puedes tener pero para esto ¿cuál es cuál? o sea ¿qué está ganando esta persona? para pasar por un proceso judicial ¿tú sabes cuál es el problema de las mujeres? a la hora de ser víctimas de la evidencia de género que no quieren denunciar te voy a decir cualquier policía cualquier persona que trabaja en igualdad en los departamentos municipales que las mujeres no quieren denunciar a sus exparejas porque fueron sus parejas y no quieren que tengan problemas esta locura de no me voy a acostar con una chica me va a denunciar ¿por qué? ¿qué está ganando? imagínate me temo que sí, sí, dime sí, sí, no ya está no, que me temo que me temo que muchas veces puede que la percepción que nosotros que los tíos pueden tener de una mala noche habría que ver la percepción de la mala noche de la otra parte porque igual lo que tú llamas una mala noche no fue una mala noche vale igual alguien no le apetecía acostarse contigo y no le pusiste una navaja en el cuello ni nada de eso pero igual sin darte cuenta esas cosas hay que mirárselas mucho porque podemos hacer mucho daño a los hombres en general sí, y pese a eso no se denuncia es decir todos tenemos casos de amigas y de conocidas que han sufrido algún abuso que han tenido sexo prácticamente sin querer con sus parejas o exparejas incluso con otra gente y no denuncian qué decir no sé para defender ese discurso que dices hay que estar encerrado en una burbuja y no haberse relacionado con ninguna mujer no tener ni amigas ni haber hablado con tu hermana del tema hasta con tu madre yo que sé es que de verdad es increíble es increíble y el tema de la polarización que decía Adrián no han aparecido partidos de extrema izquierda potentes en la mayor Europa hay veces de los que no han aparecido en la extrema derecha todos y la polarización es un fenómeno que está en todas partes adivina por qué o sea aquí en España tenemos tú dices no es que polarizan dos partidos por ejemplo Podemos y Vox Podemos puede pactar con unos 16 o 17 partidos con los que puede hablar Vox solo puede hablar con uno el resto le huyen hasta el resto de la derecha suele poner como condición que no esté Vox a ver quién polariza a ver quién es aquí el que está para romper consensos y cargárselo todo a ver quién es aquí el que sufre odio el que está aquí para dar odio vale es decir mi tema de polarización es que es eso es lo que dices pero hombre como en el caso de Brasil atentados de la izquierda no hubo ninguno pero bueno miento creo que hubo uno sin víctimas ni nada y creo que se lanzó se lanzó algo se lanzó algo no mortal hubieron como 10 o 12 muertos en atentados de la extrema derecha y dices ¿qué es la polarización? ahí es decir la polarización es que uno mata y el otro pone dos muertos porque esto además se repite la mayoría de países es decir sí que es muy obvio el caso con el caso español aquí solo hay un partido que solo puede hablar con otro solo uno ¿eh? descubre cuál es sí pero el Frente Obrero por lo que sea no perder que va con manderas de Stalin y no pertenece a esa polarización o sea gente desencanta se hace fotos con el mundo tal hablamos de la parte de la polarización no 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 para parlamentarios extra parlamentarios hay claro 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 pero se habla de una población ideológica de la extrema izquierda de la extrema derecha anda pues con la extrema izquierda entre comillas del Frente Obrero olvino que hacéis fotos y todo eso parece que no es tanto eso como igual algunos intereses en juego sí aparte que yo al Frente Obrero jamás lo calificaría de la extrema izquierda yo creo yo realmente creo que es un snowball sincretista y que eso acaba siempre en la extrema derecha como siempre ha acabado de hecho cada vez es más exagerado ¿no? el tema joder que siquiera me haces más exagerado madre mía ahora ya es le falta levantar el brazo y decir hey Hitler a los tíos estos antes era antes era no pero solo solo critican a las personas de GTV no critican la migración y dices bueno vale de verdad critica el feminismo y el tema de GTV pero la inmigración no la nombran y ahora es asaquísimo y contra todo y quitando todo lo que tenga referencias a la izquierda muy loco pero bueno esas no polarizan por lo que sea esas no polarizan por lo que sea pues bueno básicamente hemos hecho un repaso nos hemos dejado algunas obras en el tintero porque también han habido censuras en otros municipios en el ayuntamiento de Libriesca se ha censurado la obra El mar visión de unos niños que no la han visto nunca que fue inspirado en el maestro republicano fusilado Antonio Benaigues vale efectivamente la obra la representación iba a ser el día 15 de julio y a tres semanas se canceló vale bueno la cancelaron el tema es que aquí dijeron que bueno que era un tema económico y tal y dijeron que mentira de hecho el exalcalde anterior dijo que tema económico si la obra estaba bien de precio y además el ayuntamiento no tiene ningún problema económico las cuentas están totalmente saneadas no luego en Gijón Sara Alvarez Rouco concejala también de Vox dijo que ella iba a evitar si podía contratar artistas que se expresaran en asturiano ojo eh aquí ni escondiéndose claro que ha sido eso vale no 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 y nada ojo eh cuidado que ha censurado decirle que no va a contratar a nadie que en el asturiano claro se echaban encima por la puñetera barbaridad y ya tuvo que recular pero ya sabemos cuál va a ser la voluntad de esta mujer es decir censurar cualquier cosa que venga que sale en asturiano no entonces lo que tenemos claro es que trae este discurso de libertad de que es que nos cancelan a nosotros era todo el rato un principio de transposición es decir todo el rato hablaban de una de cancelar y de censura que no se producían porque cuando ellos tengan el poder lo primero que van a hacer era censurarte eso es lo de siempre vale aquí hay una frase que me gusta mucho que es cualquier declaración de un conservador es bueno luego os la diré porque porque la verdad es que todas estas cosas por las que acusaban al resto de que está haciendo esto es justo lo que hacen nada más tocar poder y ojo que como hemos dicho antes acabamos de empezar no sé como lo veis por otros sí es que es que es tal cual yo lo que lo que lo que precisamente da palo es pensar es decir al final han llegado a cuatro ayuntamientos y van a tener cierto poder en las autonomías que al final tampoco mucho o sea es preocupante pero tampoco es una cosa una cosa brutal y en apenas dos semanas o tres semanas están acaparando portadas por esta toma de decisiones y además luego está el rollito este de no nos preocupamos por lo que de verdad le importan a los españoles así como censurar una película para niños que es mega importante entonces no sé qué vas a hacer además mira en una de las entrevistas que le hicieron a Pedro Sánchez bueno yo creo que lo ha dicho en casi todas las entrevistas creo que también lo dijo el expresidente José Luis López Zapatero bueno es una cosa que se ha señalado que es que se está hablando de todo menos de economía menos de empleo menos de servicios porque claro como las cifras son buenas podrían ser mejores hombre pues sí bastante mejores la verdad pero las cifras son buenas y las perspectivas de España de crecimiento económico son buenas las cifras de empleabilidad son buenas tanto en la juventud como en la población adulta a lo mejor también es un discurso en el que deberíamos incidir en el tema económico en el tema del empleo en el tema porque anda que eran machacones con el Zeta Paro y en no sé qué no sé cuántos en su momento vale luego también con el tema de la excepción ibérica la factura de la luz es decir hay cosas que se han corregido cosas que han ido bien cosas que están yendo bien igual hay que incidir en lo que se ha hecho bien y lo que está funcionando que hay cosas que mejorar hombre claro que sí además de hablar de lo sociocultural también se van a ver algo pasa de vez en cuando digo que lo que no sé es quién es cuando pase Adrián intenta silenciarnos sí pero es que da igual porque ya lo tienes claro ya está eran los auriculares eran los auriculares que se quedan sin material ya está es que aunque silencie aunque silencie el OBS Juan Frank tú lo vas a oír igual porque estamos de igual pero yo lo oigo lo que no quiero es que lo oiga la gente ah no que se joda la gente aquí sufrimos todos aquí sufrimos todos aquí nos debemos nos debemos al programa pues eso si no me lo pongas que bueno si ya se ha solucionado ya no hay hay ningún problema que el hecho de estar hablando todo el tiempo de cuestiones sociales y de la guerra cultural y de la cuestión LGTB y tal centrarse todo todo el rato en ese tema también es desviar la atención de lo que va bien es decir hay que hablar de esto evidentemente pero ojo es que hay más cosas y viene una campaña electoral por delante donde hay que poner encima la gestión que ha hecho este gobierno con sus cosas buenas y sus cosas malas lo que se defiende desde las posturas progresistas con sus cosas buenas y sus cosas malas y lo que quiere defender el PP o lo que quiere defender Vox que abarca muchísimo más entonces igual hay que también marcar un poco la agenda de lo que tenemos que hablar y de lo que no tenemos que hablar y además de señalar esta censura y este recorte de libertades que está habiendo lo que puede suponer en un futuro y también lo que puede suponer para una economía y una empleabilidad que bueno que está yendo que está yendo bien o sea que puede ir mejor pero que está mejor antes que todas las previsiones indican que todo va que todo va mejor entonces claro por eso están metiendo tanto miedo y tanta mierda con todo lo demás porque por el otro lado no hay por donde no hay por donde rascar la verdad ojo ya pero esto esto lo sabemos nosotros y más o menos mucha gente que a lo mejor no está tan metida en el tema tan y no sé pero tú le hablas a la gente de derechas y muchos tienen la visión de que esto de la sección económica es terrible y que este gobierno ha sido lo peor en temas económicos de hecho muchas veces tienen tan repetir esa parte del discurso ¿eh? ojo ¿sabes? entonces entonces está bien pero si estoy de acuerdo de hecho hay una cosa que particularmente me da un poco de miedo que es el tema de de utilizar la bandera LGTB como como bandera que se opone ¿no? en muchos casos a las cosas de la extrema derecha ¿no? o como reivindicación como autobandera propia que está muy bien ojo vale de hecho es genial pero que no puede ser una una lucha de banderas ¿sabes? no puede ser lucha de bandera de España contra lucha de bandera LGTBI porque ese marco es terrible ¿vale? es terrible a largo plazo es tremendamente polarizador aquí hay que hablar de un tema de derechos humanos ¿no? y y encima es mucho peor ¿no? para cualquier persona LGTBI ¿no? que ya te pongan directamente en un bando que está claro ¿no? pero pero eso y a mí es un tema que me estaba preocupando ¿eh? porque digo es que se está utilizando mucho ¿no? y ya no se te digo en el mes del orgullo ¿no? sino digo en general y digo cuidado porque eso es un marco que yo creo que no puede no beneficiar a largo plazo a lo mejor en el caso español como la bandera de España está tan derechizada ¿no? hay un sector que se apropia tanto pues bueno pero ojo es que lo que no puede ser es que agiten la bandera de España contra los demás como si fuera como si la bandera LGTBI fuera un ataque no sé al concepto de nación que dices es que no tiene nada que ver ¿sabes? es como voy a protestar contra el aborto y saco la bandera de España y dices pero pero que esa bandera no es tuya ¿sabes? quiero decir es que no tiene no tiene absolutamente absolutamente ningún sentido que se haga eso es como solamente es como que bueno su argumento es que la única bandera que nos representa o sea lo único que nos tiene que representar es la identidad nacional y la cultura nacional ¿vale? y los himnos y los símbolos nacionales etcétera todo lo demás son símbolos que dividen a España porque lo que pretenden es fragmentar a la sociedad y no sé qué y ese relato se lo creen ¿no? y al final esas banderas esos símbolos representan al lobby representan intereses particulares que lo que hacen es dividirlos y enfrentarnos y si nos unimos todos bajo una bandera pues estaremos todos unidos ese es el discurso y dices pero vamos a ver que cada uno es que claro luego la libertad individual es para lo que les dé la gana pero si yo quiero individuales es que me tocan los huevos que si yo quiero yo quiero que mi identidad o mis necesidades o mi persona se represente con otra lengua con otra bandera y con otros símbolos eso no entra en contradicción con los tuyos la cosa es que tú sientas que eso sea así pero no no es así ¿vale? eso lo dice eso lo ha dicho por ejemplo y San Parejo y Forboguer también a mí no me representa la bandera arcoiris a mí me representa la bandera de España bueno pero es que te pueden representar las dos es que es que este falso dilema es un falso dilema es que es absurdo a mí literalmente las banderas y las etiquetas es una cosa que me da un poco igual pero claro también lo digo como persona cis hetero que no no tengo esa necesidad de haber representado por banderas o por etiquetas pero tampoco me generan aversión es como bueno pues si a ti te representa esa bandera pues que más de que haya 200 banderas que 100 podré debatir acerca de su utilidad pero no no la voy a sentir como un ataque personal que eso no tiene ningún tipo de sentido yo puedo decir bueno pues esta bandera a lo mejor pues no tiene mucho sentido no le veo rollo pero si hay alguien al que esa bandera le supone una utilidad a la hora de luchar por sus derechos o por sentirse representado en algún colectivo en una sociedad y se siente mejor así que quien soy yo para decirle que no vale si tu vives así igual que yo no soy nadie para decirle a una persona que no crea en Dios por ejemplo porque su experiencia es esa y la tengo que respetar puedo decirle mira yo no comparto esa experiencia porque yo creo que Dios no existe pero si tu vives así tu creencia y tu crees en ello y quieres que tus valores se representen con ello pues suele tus cojones ahora no me lo impongas y no vivas mi opinión como un ataque porque como yo viva lo tuyo como un ataque vamos me voy a liar a machetazos porque mis opiniones en muchos aspectos son muy minoritarias por ejemplo creo en la no monogamia soy ateo llevo el pelo largo siendo un hombre defiendo una lengua minoritaria defiendo un partido que no lo vota ni Cristo quiero decir yo lo tendría que vivir absolutamente todo como un ataque y ir a machetazos por ahí porque la mayoría me aplasta pero no es la mayoría la que se siente víctima ve ve que no es que eso la que lo vive como un ataque aquí nada es un ataque hay ciertas cuestiones que se viven como un ataque como una imposición y es con lo que hay que pelear pero vamos es lo a lo que iba antes con el tema de la diversidad bueno pues tú tienes más experiencia yo tengo otras y vamos a ver cómo podemos convivir con ambas y ya está y hay situaciones de discriminación estructural que hay que proteger y hay cuestiones que hay que reivindicar pero no son un ataque es que vivir la pérdida de privilegios como un ataque ya no como un ataque a la situación como un ataque personal como el tema este de ofender a los sentimientos religiosos o no sé qué no es que si si paseas un coño por la calle a mí me ofende por lo tanto te tengo que meter en la cárcel hombre no sé de verdad esa es la libertad que tú defiendes o sea los sentimientos religiosos no es que eso a mí me ofende yo también tuve un debate con una tía hace ya tiempo y con esto accedo a la palabra que es que estaba súper en contra de que independentistas catalanes se manifestaran en Valencia porque es que vienen aquí y se manifiestan pero vamos a ver tú no estás de acuerdo hay personas que quieren que un determinado territorio se independice y se autogobierne y quieren incorporar a Valencia y consideran que Valencia también debe de hacerlo vale que más te da que se hagan a la calle a protestar por eso es que me ofenden porque están atacando a mi nación y a ti no te están atacando tú te estás sintiendo mal porque no opinan como tú y si te va a defender la libertad de expresión te te callas la boca y lo defiendes luego lo puedes criticar pues yo no estoy de acuerdo por lo que sea pero esto de vivir las opiniones políticas como si fueran ataques personales cuando no están vulnerando ningún derecho tuyo porque hay cosas que digan no es que los homosexuales son enfermos no es una opinión también debe negar mis derechos pero se confunden las dos cosas y de eso se aprovechan mucho la extrema derecha para fabricar su para fabricar su discurso como en la lona esta donde le tiraban todos los símbolos a la basura con una mano con una bandera de España estaba clarísimo estaba clarísimo aparte que es una idea de lo que aquí decimos que decimos bastante el tema de que la extrema derecha siempre te quiere convencer de que de que la víctima es el verdugo en verdad claro y de los que son verdugos pues claro por ende pues ellos son las víctimas aquí tendrán convencer del racismo anti blanco de la heterofobia y tal y tú lo que me estás contando vale y para hacerlo vas a cogerme el caso de un chico que una vez iba por la calle y le gritaron blanco y dices ya pero todos los casos demostrados y todo el racismo que es evidente este da igual vale pero digo entonces esto hay que tenerlo muy claro vale y decírselo bueno denis no sé si quieres concluir de un poco o hacer tu tu no a ver es que estoy bastante de acuerdo con lo que decíais pero así para aportar como el muchacho decía esto de del bipartidismo o sea el muchacho ha dicho lo de la polarización ha dejado caer un poco del bipartidismo recordar intentando no mencionar a nadie para que esto sea un espacio superneutral que es muy importante la lucha entre el PP y el PSOE por la primera y la segunda fuerza pero la lucha por la tercera y la cuarta fuerza para definir si hay más gente de Vox o si hay menos gente de Vox entonces el bipartidismo puede ser importante pues yo creo que no pero bueno eso lo podemos debatir yo personalmente creo que no y que la política sobre todo si eres liberal deberías entender que funciona como oferta demanda pero en las circunscripciones de eso de 7, 8, 9 ahí es importante que la tercera fuerza no sea Vox porque se reparten muy pocos pero con que se te repartan en unos cuantos de Vox a la tercera fuerza más que a la cuarta pues se puede descompensar la cosa y que haya un gobierno con ultras y cuanto más ultras haya en el gobierno también además es importante que la tercera fuerza no sea Vox para que el PP en caso de que la única manera de que gobierne sea con el PP Vox no sea tan necesario así que es importante no solo que la primera fuerza no sea el PP sino también que la tercera fuerza no sea Vox solo decir eso yo como añadido decir que el país más bipartidista del mundo es Estados Unidos es también el más polarizado ahora mismo cierto lo dejo ahí vale y muchos ejemplos yo lo dejo caer yo lo dejo caer pero tiene nada que ver al final es verdad pero totalmente no la verdad es que es verdad que has hecho una reflexión interesante es verdad que las provincias que reparten bastantes escaños pues interesante pues votar a sumar e incluso en algunas pequeñas imagino que las muy pequeñas es complicado pero porque ahí se repara que hay todo entre el PSOE y el PP pero bueno creo que las grandes si no y esa pelea por la tercera plaza pero bueno lo importante aquí sobre todo es que vais a votar es decir el PSJ ya sabemos lo que se nos viene encima es decir Vox hemos tenido la suerte o la desgracia de que no se han cortado no han cambiado su estrategia política de hacer el bruto y por lo tanto ya vemos en primera persona lo que nos puede caer encima si llegan a gobernar porque están gobernando en cuatro sitios con muy poca fuerza y mirad todo lo que están haciendo es decir y que tienen muy claro quiénes son sus enemigos y qué van a por ellos y los enemigos somos todos y todas es decir aquí empiezan con con sus colectivos más más evidentes y tal pero pero al final luego Diana por los derechos de los trabajadores porque es una progresista y y eso es lo que tenemos que hacer ¿no? ir contra contra esta gentuza pues bueno una vez dicho esto yo creo que vamos a dar por concluido el foco nada Dennis te doy las gracias por haber venido espero espero que te haya gustado te hayas pasado bien y y nada antes de cerrar solamente pues bueno te quiero volver a dar un par de minutitos para que hagas la reflexión que tú quieras aquí sí que puedes decir lo que te parezca de pues yo que sé de tus proyectos de futuro de si quieres si quieres pedir el voto lo que sea este es un espacio libre son tus minutos para ti ah pues vale yo que aquí ya que nos sigue bastante gente yo creo que cabreada con la izquierda ya hilando con la restricción anterior yo estoy muy cabreado con la izquierda quiero decir ahora mismo el proyecto de izquierda que se nos ha planteado a todos pues yo creo que ha conseguido una cosa bastante difícil en cabrear a todo el mundo casi por igual qué pasa entonces cómo reaccionamos a eso teniendo en cuenta que todos estamos cabreados por igual puede que el futuro esté más abierto a disputar la interna y disputar la interna puede ser importante pero ahora no estamos en el momento de disputar la interna estamos a 18 días de unas elecciones entonces tampoco es que nos comamos esta críticamente pero sabiendo lo importante que es parar a la ultraderecha creo que la reflexión que para madurar como gente como electorado como un grupo de gente que empezó a entenderse entre ellas en el 15M y que se va haciendo cada vez más mayor y más madura y va quemando etapas creo que votar cabreado es muy importante votar cabreado es como el máximo signo de madurez que yo voy a votar cabreado y yo me siento muy maduro por ello y os recomiendo que sintáis esa madurez y ese peso del país sobre vuestras espaldas de ir a votar cabreadísimos y diciendo no me gusta nada lo que estoy votando pero no me gusta mucho menos lo que va a venir sí, sí, sí votar con la nariz tapada la verdad es que sí, yo creo que en este chat habrá mucha gente en esta situación pero bueno yo creo que es una reflexión interesante desde luego lo que sí quiero hacer es ir a votar seguro y tenemos porque lo de frenar a la ultraderecha que siempre ha sido un discurso incluso la chapa de izquierda no, es que con el miedo a la derecha a la extrema derecha no es por daros miedo es porque sabíamos lo que venía porque esto no es temer claro no es temer un espantajo no es temer a la gente que va a censurarte que va a perseguirte porque eso es lo que es la extrema derecha la extrema derecha no, entonces votad por favor un voto que funcione y nada bueno denis te doy las gracias por haber venido pasamos a la siguiente sección de la pandemia de pandemia buenas es que es un asunto en los cuartos claro hemos empezado una hora tarde hemos empezado tarde muy buenas gente que tal como tal bienvenidos a todos y a todas espero que os haya que os haya gustado la noche con pandemia espero que hayáis pasado muy bien ahora nos contaréis un poco de que habéis hablado nosotros hemos tocado la censura de la extrema derecha con PP y Vox y la verdad es que ahora vamos a saltar a la sección de actualidad antes responderemos algunos comentarios el de Mel ahora te respondemos pandemia nos dicen hoy venimos más temprano que tengo que dar clase online bueno aparte de hacer activismo hay que comer esto es una cosa de la que también hemos hablado y y y si es bastante importante nada gente vamos a pasar a la sección de actualidad despedimos a Denis Denis Also colaborador del descubierto que hace artículos muy buenos y pasamos a la siguiente sección Denis un placer haber tenido por aquí vamos hablando hasta luego muchas gracias por venir chau 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 chau